La iglesia de la Tercera Orden Franciscana en Atlixcó continúa a la espera de ser rehabilitada. Cabe mencionar que han sido los sismos los que han afectado de forma severa el templo religioso de estilo barroco. María Elena Pacheco, ministra de la Tercera Orden, indicó que los avances en el templo han sido mínimos. Mire, ya se hizo, ya está pintado el templo, ya está poniéndose, terminando la instalación eléctrica. Lo que nos falta es la restauración de retablos, que es lo más tardado y lo más caro. Ya esperamos que el gobierno nos responda y ya se empiece con la restauración, entonces ya se podrá abrir. Pero ahora de vez en cuando abrimos, abrimos para ventilación, pero para que la gente pueda visitarlo es pocas ocasiones. Expresó que se prevé que sea el Instituto de Antropología e Historia el encargado de la restauración de los retablos dañados en el sismo del 2017. El INAH es el que nos auxilió en la restauración del templo y la pintura. Y esperemos que ahora a través de ellos se consiga la restauración de los retablos. La ministra invitó a los feligreses a sumarse a la Tercera Orden Franciscana y conocer la historia de San Francisco. Los invito a que se acerquen a la Tercera Orden Franciscana, que se puedan unir a nosotros y conocer verdaderamente la vida de Padre Francisco y todo lo que nosotros recibimos de nuestro Señor Jesucristo y podamos compartirlo también.